Hola a todos Hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a pintar un búfalo Si señores, un búfalo En la pintura a veces uno se va especializando En un tema en especial Por ejemplo yo lo que más hago es la figura humana Entonces el hecho de pintar algo diferente Como en este caso un animal Representaría una especie de dificultad Si lo viéramos así Si no entendemos que cuando pintamos Debemos centrarnos en una correcta observación Y manejar una técnica donde podamos ubicar Cada elemento que estamos pintando En el lugar adecuado Con el tamaño adecuado Y con las proporciones más ajustadas A esa realidad Independientemente de lo que se trata En esa medida es igual pintar un rostro humano Un animal, una botella, una fruta O cualquier cosa Será igual y estaremos en condiciones de hacerlo Hacía mucho que no pintaba animales Realmente los animales Realmente los animales me gustan bastante Y sobre todo los animales salvajes Cuando yo era pequeño Comencé a interesarme Porque los veía los domingos En las tiras cómicas de la prensa Magistralmente dibujados por El artista norteamericano Norteamericano Ross Manning En la historieta de Tarzán Me fascinaba la vida salvaje de los animales Y soñaba con ir algún día a África Más tarde Me gustaban más aún Cuando veía la serie de televisión de Tarzán Protagonizada por el actor Ron Ely Y el programa Naturalia Narrado por Gloria Valencia de Castaño Comencé a coleccionar también Álbumes de caramelos Donde aprendía y conocía Cada vez más la fauna existente Ese era el único medio para hacerlo A menos que tuviera una enciclopedia animal Pues no había internet Y la televisión era muy limitada Bueno, hoy estamos usando de nuevo La paleta de cinco colores El blanco, el amarillo El azul, el rojo y el negro Son los mismos que mencioné en el video pasado He comenzado planteando Muy generalmente el dibujo Solamente colocando unos puntos de referencia Para saber que la figura está bien ubicada En el espacio Y no se me va a salir del formato Cuando veo que más o menos está la figura en su lugar Y más o menos tiene las proporciones correctas Porque muchas veces no tiene No tiene que ser un dibujo perfecto Eso se va ajustando en el proceso Entonces comienzo a colocar manchas de color Que van complementando el dibujo y las proporciones Es admirable realmente La fuerza y la valentía De este animal Que enfrenta a los leones Inclusive Y muchas veces Sale victorioso Bueno Yo sigo disfrutando Y aprendiendo en este proceso Y meta que me he impuesto Ahora estoy aprendiendo a manejar Un nuevo software Que me permite hacer más cosas con el video Y sigo practicando mi inglés Y por supuesto la pintura Un abrazo a todos Y nos vemos muy pronto Hola a todos Hoy vamos a pintar algo diferente Vamos a pintar un bófalo En painting Sometimes wine Specializes En a particular subject Por ejemplo What I do Most of the times Is to paint The human figure So The fact of painting Something different Like in this case An animal Would represent A kind of difficulty If we don't Understand That When we painting We must focus In a correct Observation And manage A technique Where we could Place Each element Of We are painting In the correct place With the correct size And With the appropriate Proportions To that reality Independent What is involved To this extent To this extent To paint A human face An animal And A bottle Or Any other thing Will be equal And We may be able To do it There are a long time ago I didn't paint Animals And I really love them Especially Wild animals Animals When I was child I started to get Interested In them I observed Them On Sundays In the comic strips Of newspapers Masterfully drawn By The American artist Ross Manning In the character Created by Edgar Rice Burroughs Tarzan of the Apes I was fascinated By Wildlife And I dreamed Of going to Africa Some day Even more I used to watch A movie TV Starring by Ron Ely And The documentary Called Naturalia By Gloria Valencia De Castaño I Started To Collecting Albums Of Printing Sheets Where I Learned And Knew The fauna That Were The only Way To Do it At Less You Had An Animal Encyclopedia Because There Wasn't Internet Or Television The Information About This Was Very Limited In That Time Well I Continue Enjoying And Learning In This Process And The Goal I Have Set Myself Now I Am Learning To Handle A New Software That Allows Me To Make New Things With The Video And The Still Practicing My English And Of course The Painting Greetings To All And See You Soon To To Gracias. 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 Gracias.